Aquí les traigo un método totalmente nuevo, yo mismo a base de investigación pude dar con el método. El método consiste en generar ingresos a través de esta compañía que se llama AdFox o AdOC.us. Esta compañía paga semanal o después que tú tengas por lo menos 100 dólares generados de una compañía más o menos nueve en el mercado y paga, creíble paga. Paga toda la semana. Aquí vemos los pagos que se han efectuado. Pagan ahora la primera semana de octubre, pagan en septiembre, agosto, julio, julio y siguen trabajando. He venido haciendo de un dólar a dos dólares diarios. Este mes he trabajado un poquito, he dejado de trabajar, he producido algunos 50 centavos de dólar y hasta 60 diarios. No estoy trabajando ahora porque tengo otro proyecto, he paralizado un poquito eso. Ok, depende de lo siguiente. Le voy a mostrar a continuación cómo usted puede generar ingresos con otra compañía en automático, totalmente gratis, sin invertir. Lo mejor es que usted no va a invertir nada, absolutamente nada. Y es un sistema práctico que le voy a presentar ahora. A continuación. Aquí me dice lo que he ganado en mi día de hoy. Me he apenas ganado dos centavos. He obtenido 56, 55 clics. Pero este mes he ganado solamente un dólar. Y total de ganancia llevo tres dólares. Tengo 25.000 clics o visitas en mi cartel. Aquí, en mi cartela. Entonces, les voy a enseñar, señores, cómo se genera ingresos a través de esta plataforma de publicidad. De publicidad. Esto es un aportador, pero al mismo tiempo, muestra publicidad. Así que, nos queda tiempo, inscríbete a esta compañía. Les voy a dejar mi link de referido para que se inscriban a través de mí. Y comparte este video y suscríbete a mi canal que voy a estar subiendo, siempre estaré subiendo contenido como este. Siempre voy a investigar. Siempre voy a investigar y subiendo contenido. De forma inmediata, usted va a comenzar a mirar sus ganancias. Y total de clics y citas por día. Como le decía, he dejado de trabajar en este mes. Porque tengo otros proyectos. He trabajado en otros proyectos. Pero aquí les muestro. Ustedes pueden hacer de un dólar. 30 dólares mensuales caería mal en modo automático. En modo automático no caería mal. 30 dólares. Y usted puede hacer más. Si usted maximiza, su modo, el play el modo puede ganar hasta 3 dólares o más dólares diarios. Usted puede hacer alrededor de 100 o más dólares diarios. Dependerá de su capacidad y de su creatividad. A continuación, yo les voy a mostrar cómo podemos generar ingresos en AdFocus. Miren, este es un programa que muchos de ustedes lo conocen. Se llama Traffic Spirit. Usted lo puede descargar. Y para generar tráfico. Por ejemplo, estos son los links míos. Yo les voy a enseñar ahora. Cómo usted debe. De hacer los ajustes. Cómo usted debe hacer el serie. Cómo usted debe configurar. Para que obtenga ingresos. Con tráfico gratis. Tráfico de aquí. De Traffic Spirit. Y AdFocus. AdFocus. Entonces, a continuación. Tiene que descargar aquí en AdFocus. Si le puedo dejar el link de descarga ahí debajo. Para que descarga en AdFocus. Y se inscriba en AdFocus. Total, es un método nuevo. Totalmente nuevo. Yo mismo me lo he enseñado. Puede generar alrededor de un dólar diario. Puede depender de tu capacidad. Descarga la aplicación. De Traffic Spirit. Con el cual nosotros les pideremos tráfico. A nuestro link. Una vez ya tú tengas. Por ejemplo. Si tú trabajas de Access. Y te banearon la cuenta de Access. O de AdNow. Por ejemplo. Puede utilizar tu página. Tu link. Para continuar generando ingresos. A continuación. Yo voy a hacer. El serie. Voy a hacer. Lo que es la configuración. Para que ustedes vean. Cómo debe configurarse el link. Más link. Este es. Mi página. La cual. Le estoy mandando el tráfico. Y utilicen la siguiente herramienta. Bueno. Una vez que hayamos descargado. El traffic spirit. Y aquí. Verdad. Decargamos esta herramienta también. Y lo vamos aquí a herramienta. Y descargamos. Este screen. Que era para la. Para full page. Ese es para la página completa. Para ponerlo a la página completa. De nuestro blog. Nuestra página que ha sido baneada con Ansem. O con alguna cuenta publicitaria. Les sugiero que vayan aquí. Aquí. Y descarguen aquí. Ustedes toman. El script. Que le dan. Le va a darle a Fox. Lo copian. Y lo van a pegar. Van a tomar un texto. Lo van a poner por aquí. Y lo pegan ahí. Yo voy a quitar este ya. Porque lo tengo aquí. Tengo. Lo tengo aquí ya. Aquí dentro. Ustedes pueden ver. Le dan a salvar. Y automáticamente. Se queda guardado. Ahí se queda guardado. Como ustedes pueden ver aquí. Ya yo guardé mi script. Ya yo guardé mi script. Por ejemplo. Aquí usted le dice. Le da una condenada. Le da una condenada. A lo que es el código. El código para su página web. Este es su use ID. Su ID. Aquí dice. Incluya. Estos dominios. Para cualquier persona que vaya a ser nuestro dominio. Automáticamente. Venga de Yahoo o de Mint. Automáticamente. Le va a aparecer la ventana en mi título. La ventana en box. Una vez que ya. Hayan guardado. Esta. 20. Esta configuración. De aquí. De nuestra página. Bueno. Aquí no explica bien. Lo que es. Si usted quiere excluir un dominio. Un nombre de un dominio. Lo que puede excluir. Lo puede excluir. Como usted dice. Por ejemplo. Aquí miren. Lo excluye. Y lo incluye. Como usted dice. Exclude. Include. Ok. Entonces aquí tomamos. Le. Y aquí tomamos. Nuestro. De la moneta. Trasperspiric. Y lo vamos a configuración. Aquí. Aquí yo les voy a enseñar ahora. Cómo funciona todo. Miren. Miren. Cómo funciona todo aquí. Vamos a ver. Vamos. Por ejemplo. Por ejemplo. Aquí está mostrando la página. ¿Verdad? Todo normal. Y cuando usted vaya de aquí. Cualquier parte. Automáticamente. Lo va a dirigir. Hacia AdFox. Esa. Esa. Entonces miren aquí. Dice que ellos pagan 6.7 dólares por mil visitas. Visitas. Que ellos mismos redirigen. Esas visitas. Ellos pagan. Por mil visitas. Pagan 6.7. 70 dólares. Entonces. Si usted por ejemplo puede. Ponerle link. En cualquier publicidad. De Facebook. Le descargo o algo. Ellos le van a pagar 6.7 dólares por cada mil visitas. Pero como nosotros estamos más ativiando. Tráfico. Como quien dice. Tráfico. Robot. Tráfico fake. Tráfico falso. Que ellos no pagan eso. Por ese tráfico falso. Entonces. ¿Qué hacemos ahora? Por ejemplo. Si queremos ir. Hacia la página. Solamente le damos aquí. Y nos va a dirigir. Hacia otra publicidad. Pero. Ahí es que está el truco. Aquí es que está el truco. Entonces. Le voy a enseñar. ¿Cuál es el truco de esto? Aquí ponemos nuestro link. Nuestro link madre. A donde vamos a enviar las visitas. Aquí ponemos nuestro link madre. Donde vamos a enviar las visitas. Y. Por ejemplo. Le ponemos la cantidad de tráfico diario que queremos. Ahí le va diciendo. Por ejemplo. La cantidad. Y todo. Yo puse que dure en el sitio. De 60 a 90 segundos. Así que me ha funcionado. Aquí usted le dice. La fuente del tráfico. De donde usted quiere que venga el tráfico. Yo lo puse. Lo dividí. Entre 6. De 50% de Google. 10% de Bing. 10% de Facebook. 10% de YouTube. 10% de Twitter. 10% de Instagram. Le damos a OK. Le guardamos ahí. No se equivoquen. Aquí tenemos que. Ponerle una rayita. Un checkmark. Para que. Se no active. Cero visita directa. No tengo visita directa. El truco está aquí. En esta parte. Donde le decimos que visite sus páginas. Que visite sus páginas. Que dure por ejemplo. De 2 a 3 segundos. Más o menos. Y de 30 a 50. Y cada página que dure. 30 a 50. Y que sí. Que visite las subpages. Ese es el truco. OK. Aquí está el siguiente truco. Que es este. Por ejemplo. Tomamos. Aquí. Esta entrada. Le damos un clic. Vamos a esperar. Copiamos. Copiamos. Y pegamos. Ya ustedes pueden ver. Que yo introduzco la URL. Como este tráfico es gratis. Por el momento. Solamente nos da. 5% De la cantidad. Que si usted paga. Por ejemplo. Usted se dirige a la página. De Traffic Explorer. Y le paga a ellos. Usted puede ponerlo. 100% de clic. 100% de clic. Aquí solamente a un 5%. Ahora imagínese. Si usted instala. El Traffic Explorer. En varias computadoras. En varias veces. O en varias VPS. Y usted va a tener. Un por ciento de clic mayor. Usted agrega. Por ejemplo. Yo le. Aquí le estamos diciendo. De que si. Que haga clic. En. En una URL. En cual. En esta. Por ejemplo. Si usted tiene mi entrada. En la página. Va a ser mejor. Aquí yo le doy un 5%. Aquí. Y le doy a OK. Ese es el truco. Para que funcione. Lo que es. El acortador de AdFocus. Y así genera ingresos. A través de AdFocus. Aquí le decimos. La plataforma de tráfico. De donde queremos que venga el tráfico. Por ejemplo. Yo lo tengo bien dividido. Aquí. De móviles. Computadoras personales. Tiene que. Que la ventana emergente. Decirle que si. Que abra ventana emergente. Esto totalmente. Tiene un rango. De un 20%. Las regiones. Yo siempre elijo. Estas regiones. Estados Unidos. Canadá. España. Y Australia. Y lo dejo así. Le doy a OK. Eso es todo lo que usted va a hacer. Así de simple. Ahí. Con eso. Usted verá. Que usted va a generar ingresos. A través de. Lo que es AdFocus. Gaffer Spirit. Usted puede. Le gana más dinero. Ya cuando pague. Gaffer Spirit. Lo que paga. Es una caballaza. Ya usted puede ganar más dinero. Y lo que es. Gaffer Spirit. Usted va directamente a la página. Y. Con 5 dólares. Yo creo que usted genera. Alrededor de 15. Más o menos. Porque ya lo probé. Ahí. Entonces. Entre más. El truco está. Entre más. Gaffer Spirit. Usted descarga. En varias veces. Por ejemplo. Usted puede ir a un centro de internet. Y dejarlo. Y descargarlo. Y no. Nadie lo va a tomar en cuenta. Que está por aquí. Entonces. Lo que usted hace. Por ejemplo. Que hace. Que hace. Cero. Hace. Esta configuración. En el lugar. Que ya le di. Y usted va a generar ingresos. Hasta el momento. Solamente llevo 3 dólares. Miren. No he trabajado casi nada. Solamente lo dejo un poquito en la noche. Y así va. Ahí va. También lo tengo en una VPS. Este es el tráfico que me llegue de la VPS. Es el tráfico de la VPS. Que me llega. Suscríbase a mi canal. Dele compartir. Dele me gusta a los videos. Para que siga recibiendo. Más tutoriales como este. De cómo hacer dinero a través del internet. Vengo con más tutoriales. Vengo con un tutorial. De AdNow. Que está fresca y sí. Más tarde. O mañana. Hacer un par tutorial. Para que gane por lo menos. 100 dólares semanal. En AdNow. De una forma práctica. 100 dólares semanal. En AdNow. Así que mi gente. Dele a seguir a mi canal. Suscríbase a mi canal. Comparte este contenido con los amigos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.